Y ahora cambiamos de tema y nos vamos al Reino Unido porque se inauguró una nueva estatua de la Reina Isabel II. Esta nueva estatua se inauguró para conmemorar el aniversario 850 de la ciudad. Esta estatua está basada en fotografías de la monarca tomadas durante su visita a la ciudad en 1973 para conmemorar en ese momento el aniversario número 800. La estatua terminada que fue creada por el escultor Andy Edwards, nacido en Potteries, se inauguró formalmente en los jardines Queens de Newcastle y se encuentra a unos metros de la estatua de la Reina Victoria, la tatarabuela de la Reina Isabel. Los dejamos con las imágenes. ¡Gracias!